Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Yersalas y hoy les traigo un nuevo video de cómo conseguir el segundo estilo de Deadpool, el estilo de X-Force. En realidad ya tiene otro estilo que es sin la mascarita, pero el otro estilo que es de X-Force, gente. Primero tenemos que dirigirnos aquí en pase de batalla, como siempre, y dirigirnos a la cámara de Deadpool. A ver que cargue y se ha hundido todo esto, no importa. Deadpool siempre jugando, está bien. Nos dirigimos hasta abajo y nos dice, en cuenta los pantalones de Deadpool. Lo que tenemos que hacer, gente, es retroceder, retroceder y como siempre dirigirnos a este sitio de agentes. Entramos y nos dirigiremos esta vez en Nidas. Esperamos que cargue. Uy, hasta que se muere un poquito, ¿no? Ya, aparece y pum, acá nos aparecen sus pantalones de Deadpool, gente. Se ha olvidado ahí, le damos click y tendríamos que estar reclamándolo. Ya lo habríamos completado el desafío. Nos dirigimos otra vez a la cámara de Deadpool. Nos dirigimos, gente. A ver que sucede, entramos, vemos la última semana y dice, di hola a los pantalones de Deadpool. Bueno, gente, eso lo pueden hacer en cualquier partida, así que vamos para allá. Bueno, gente, nos encontramos ahorita en la partida y estos son los lugares que aparecen los pantalones de Deadpool. Aparecen acá en Parque Placentero, gente. En Agencia, creo que también lo vi. Y en Arenas Ardientes. Y también aparecen en el lugar ahorita donde me encuentro, en esta parte, en la montaña de acá. Y ahorita estoy en partida de refría de equipos para que no me mate nadie. Pero lo pueden hacer en cualquier partida, no hay problema con eso. Acá nos acercamos, como ven, está el pantalón, presionamos y, en mi caso, porque soy de teclado, y pum. Ya tendríamos el reto conseguido, gente. Así que abandonaremos la partida y veremos el estilo. Y bueno, gente, ya tendríamos el segundo estilo de X-Force de Deadpool. Se ve tremendamente bacán, gente. Y lo reclamamos, lo reclamamos. Ya tendríamos el estilo. Y ay, 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 miren cómo se ve. Vamos a ver cómo baila. Ahí está. Ahí está, gente. Ahí está. Bueno, gente, si les sirvió el video, si les ayudó a conseguirlo, me ayudarían mucho si le dan un like y si se suscribiera. Gracias por el video, gente. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao.